Toma un pulso y respiro justo antes de salvar Frente a mí sobre el mar, toda mi vida detrás Comienza a volar, comienza a volar No me puedo creer, me suelo bajo mis pies Construí estas alas, mi amor, para volar hacia ti Me desafiaré con tu luz cuando consiga llegar aquí Ahora respiro el aroma de la felicidad Haré de ti un nuevo hogar, haré de ti mi lugar Sé que me voy a quemar si decido seguir Sé consciente de que vuelo hacia el sol, de que no aguantarán Mis alas de cera, de cera, de cera Mis alas de cera Mis alas de cera Me quise saciar con tu luz y ahora caigo a firmar Observo alejarse la luz y me la descompensar Queda tuve tan cerca, tan cerca, tan cerca Construiré nuevas alas, mi amor, para volar sobre el mar Y volveré a dirigirme hacia el sol, persiguiendo tu luz Me quemaré una hilve de esa piel, pero no me detendré Seguiré volando hacia el sol, aunque nunca desvista en mis alas de cera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!